...que realmente hemos llevado adelante toda la vida desde que tuvimos responsabilidad en la gestión del Estado que también quiero anunciar fundamentalmente para un sector que para nosotros siempre fue muy importante tal vez es el origen de la primera función pública que nos tocó desempeñar y que fue al frente de la caja de previsión social de la provincia de Santa Cruz donde aprendimos a amar lo que es los jubilados lo que son los hombres y mujeres que después de toda una vida de trabajo se acogen al beneficio jubilatorio yo quiero también como una suerte de reconocimiento a ese sector al que venimos también en forma permanente desde el año 2003 por convicción esto tampoco es contingente esto también obedece a convicciones, a estructuras de pensamiento al rol que tienen los hombres y mujeres que han trabajado una vida yo quiero anunciarles también para este fin de año como un reconocimiento, como una suerte de premio una suma fija de 200 pesos por única vez para todos los jubilados para todos los jubilados esta suma única de 200 pesos va a significar para el universo de 4.919.826 jubilados que tenemos para 3.741.651 o sea el 76% de la totalidad de los jubilados un ingreso extra para estas fiestas del 29% casi el 30% de sus ingresos y para el 86% un ingreso extra superior al 21% esto puede hacerse a partir de la correcta administración de los recursos de los hombres y mujeres que el Estado les administra y que constituyen el ahorro público de los argentinos esto que quede claro porque muchas veces hubo confusiones acerca de esto y tal vez en alguna otra jurisdicción extranjera hay alguna confusión en torno a esto la propiedad de estos es siempre de los jubilados de quienes aportan al sistema de los activos y de los pasivos la administración puede estar en manos privadas o en manos públicas ahora por decisión del Parlamento Argentino como iniciativa de este gobierno ha pasado a recuperar la administración de esos recursos pero esos recursos son el ahorro público de los argentinos y por su correcta administración en la parte que nos cupo hasta que se transfirió la administración es que hoy podemos tomar estas decisiones políticas en épocas de crisis en otros momentos ¿cuál era el modelo a aplicar? la restricción del gasto público achicar el gasto público lo cual obviamente durante décadas se vio a la obra pública no como inversión sino como gasto se llegó en un momento a creer que se podía paliar la crisis bajándole las jubilaciones y las pensiones a nuestros ancianos se creyó además que descontándoles salarios a los empleados públicos o afectando el presupuesto de las universidades podíamos salir de la crisis y yo no quiero yo no quiero en un día de mucha felicidad que tenemos que tener todos los argentinos por comunicar este plan que no es de esta administración es de los argentinos yo soy la presidenta circunstancial nada más o que podemos comunicar esta medida yo no quiero recordar momentos feos de los argentinos pero debieran recordarlos otros tal vez no yo otros que cuando hablan acerca de las políticas del gobierno o de los proyectos del gobierno lo hacen muchas veces con un nivel de descalificación y de agravio sobre todo porque no hay nunca el reconocimiento que nadie quiere que le reconozcan a un gobierno tal o cual cosa pero si no quieren reconocerle al gobierno las cosas por lo menos que se acuerden las que hicieron ellos cuando eran gobierno y entonces de esa manera y entonces de esa manera en un ejercicio de honestidad intelectual y de mesura de la mesura que todos tenemos que tener todos tenemos que tener mesura yo la primera de todos me gustaría por ahí decir muchas cosas ustedes me conocen pero no pero lo único que pido al menos es el decoro y la mesura del otro lado cuando se analizan las medidas del gobierno y se analizan desde lugares que también tuvieron responsabilidades de gobierno hicieron exactamente lo contrario a lo que hoy sostienen que se debería hacer simplemente por eso porque además va a ser posible entonces el diálogo yo escucho hablar muchas veces de diálogos de acuerdos y a quien no le gusta el diálogo quien puede decir estoy en contra del diálogo quien puede decir estoy en contra de lograr acuerdos con la oposición nadie pero lo que pasa es que hay que crear las condiciones para los diálogos es muy difícil dialogar cuando desde el otro lado se insulta o se agravia creo que lo más importante de todos antes que dialogar es crear condiciones para el diálogo y crear condiciones para el diálogo significa hablar de política sin adjetivaciones sin insultos sin agravios sin descalificaciones en todo caso contraponiendo una idea con la otra pero teniendo además en vista lo que cada uno ha hecho porque no resulta sensato no resulta no resulta sensato no resulta honesto en términos intelectuales que se desconozca lo que ha pasado en la República Argentina nadie es perfecto todos nos equivocamos se puede haber creído que en aquel momento era la solución adecuada tengo que pensar también me han tronco por qué pensar mal nadie quiere hacer mal al otro y hacerlo sufrir nadie ni oficialistas de hoy ni opositores de ayer ni oficialistas de ayer u opositores de hoy esto lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo no creo en esa división de buenos y malos donde unos hacen todo perfecto y los otros son todos malos pero por lo menos tener esa amplitud y esa fundamentalmente responsabilidad no para con el gobierno sino esencialmente para con todos los argentinos que esperan de sus dirigentes soluciones alternativas propuestas y resultados esencialmente resultados porque se pueden tener las mejores propuestas las mejores ideas pero hay que confrontarlas con los resultados y creo que al cabo de estos cinco años y medio cinco años podemos cinco años y medio sí cinco años y medio es increíble cinco años y medio creo que alguna autoridad para confrontar estas cosas que veníamos diciendo desde siempre y que se nos decían que no que estábamos equivocados que el modelo era otro que el modelo era del que decían las consultoras o tal banco o tal organismo internacional creo que ha llegado la hora de ver que en algunas cosas no en todas en algunas cosas teníamos razón lo que sosteníamos como necesidad de políticas de Estado por eso hoy podemos estar frente a ustedes con errores y con aciertos pero con la absoluta tranquilidad de que siempre hemos procedido de acuerdo a lo que hemos concebido como que era lo correcto para los argentinos y que confrontado con el resultado de estos cinco años y medio antes que viniera el tsunami de Wall Street y otros ámbitos estábamos en lo cierto por eso